En el Dorado Chevrolet de McKinney tenemos grandes especiales. Así es mi gente, llámenle al número de pantalla para dar los especiales que tenemos en las 2018 Silverados porque ya se tienen que ir y están llegando las 19, ¿verdad Kenia? Claro que sí, así que recuerden una vez más, llámenle al número que aparece en pantalla donde estamos localizados. Estamos en el 75 Norte en McKinney, Texas, la salida 42A en McKinney. Y recuerden que el tesoro que están buscando lo encontrarán aquí en el Dorado Chevrolet. ¡Gracias!